Y en el campeonato de patrón de fútbol, tres partidos al hilo perdidos. El análisis de nuestro, tiene que apartarse un poco del resultado, más allá que nos duele y nos da la tristeza de los resultados que han pasado y que son adversos, uno tiene que abstraerse un poquito, por lo menos como técnico, tenemos que abstraernos un poquito de ese resultado y ver el todo. Y en el todo, yo no creo que hayamos sido tan diferentes a los que habíamos hecho en los primeros cuatro partidos que íbamos invictos, o lo que hicimos en el semestre pasado. No creo que hayamos sido tan diferentes. El fútbol es un juego en el cual la definición del resultado, a pesar de que se forja desde todo un juego, se define en las áreas. Y nosotros fallamos en estos últimos partidos en las áreas. O sea, no convertimos en el área contraria y nos convirtieron fácil en nuestra área. Tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que ponernos más concentrados, saber que las oportunidades que tenemos tenemos que tratar de lograrlas. Y si no las logramos, tenemos que defender muy bien nuestro arco, porque no podemos recibir como recibimos en los partidos anteriores. ¿Cómo considera el tema de las bajas, de lo que tiene que ver a cinco bajas que presenta el equipo millonario? ¿Cómo recomponer el equipo para lo que va a ser el partido técnico? Las bajas en la cantidad no son tantas, ni siquiera en un plantel tan grande. No deberían ser. Pero sí son las mismas posiciones. Y ha coincidido que son las mismas posiciones y por diferentes razones. No tiene una razón específica, porque ha sido unas por golpes, otras por torceduras, otras por estrés. Pero sí afecta. No hay duda que te afecta que en una posición en la cual tú tienes cuatro jugadores, se te lesionen tres, afecta. Pero tenemos calidad suficiente en el resto del plantel para pedirles el esfuerzo y el sacrificio a algunos de ellos que cumplan una función que no hacen normalmente. Y es lo que vamos a hacer. ¿De los que van a estar y de los que van a estar, profe? ¿De los que están, Montero, los que están tocados, profe? El único que hoy creo va a incluir el grupo, pero todavía no desde la totalidad del esfuerzo, pero sí ya es Matamoros. Los demás todavía no. Posibilidad para Denis Quintero, jugador joven, que de pronto también viene haciendo una letra acá en los entrenamientos. Sí, Denis Quintero es saguero. Nosotros lo ubicamos en esa posición en algunas circunstancias, vamos a decir, de entrenamiento, pero él es saguero, él juega de central. Pero puede, puede, puede él, puede Estacio también, que también lo hemos utilizado. Pueden, todos los jugadores jóvenes pueden darnos una mano. Yo creo que es un momento para asumir la responsabilidad de los jugadores más importantes. Profe, pero si miramos justamente el tramo final del compromiso ante Liga, el que termina en esa posición es Robert Urbano. ¿Pudiera ser una de las alternativas iniciales para este compromiso? Sin duda, lo hizo muy bien. Para mi gusto, yo soy el que lo puso allí y creo que lo hizo muy bien. Y no es la característica fundamental de Urbano poder jugar ahí en un volante, vamos a decir, en la posición para que todos se ubiquen de Gaibor. Pero con diferentes aptitudes y con la actitud correcta, él puede hacerlo. Doctor, usted hablaba hace poco del momento que tienen que recuperarse y hay gente que dice que tienen obligación de ganar este partido. ¿Lo siente así o simplemente es la necesidad de recuperarse de la derrota anterior? Emelec tiene obligación todo, de ganar todos los partidos. Todo lo que compita lo tiene que ganar. Lo que yo no puedo hacer desde este lugar, ni los jugadores, ni nadie, es prometer que vamos a ganar o que nunca vas a perder. Hacía mucho que no perdíamos dos partidos seguidos por el campeonato local, muchísimo. Y eso es lo que uno puede prometer, es la actitud de querer ganar todo. Que es diferente a prometer que vamos a salir de este momento por arte de magia. Vamos a salir de este momento como entramos en este momento y como antes estuvimos fuera. ¿Cómo? Jugando, entrenando todos los días, dando lo máximo y corrigiendo, como digo, errores que de repente cometimos en los partidos anteriores. Profe, ¿cuál considera que es o que han sido los errores por los cuales se han dado estas derrotas en el cuadro millonario? Para mí es fácil. La falta de efectividad en el arco contrario y la vulnerabilidad que tuvimos en algunas acciones en nuestra área. Yo creo que en el resto, en el juego, el equipo incluso se impuso a los rivales. El otro día el partido con Liga de Quito, no creo que haya un análisis diferente. Jugamos 80 minutos en campo contrario y dominando y creamos las situaciones de gol. Hasta tuvimos un penal a favor y no lo concretamos. Eso es en el pecado la penitencia. Si vos no concretás allá, te cobran acá. Y el rival, en el primer ataque que tuvo, nos convirtió. Y después prácticamente no nos atacó más, excepto ya al final en un contragolpe cuando estábamos 10 contra 10 y jugados en ataque. Pero en el desarrollo del partido, Emelec jugó el partido para ganarlo y mereció por lo menos empatarlo. Pero si no concretás las situaciones allá en aquel área y sos vulnerable en la primera que te atacan, ahí está el pecado y la penitencia. Profe, ¿del rival qué se sabe técnico-niversitario? Un rival que seguramente va a dar todo porque no ha podido conseguir los resultados que quieren. Juega en su campo, juega en su medio climático. Se va a forzar más porque Emelec, como todos los partidos del campeonato ecuatoriano, el cual decía hace un momento a colegas de ustedes, es un campeonato muy, muy largo, de muy largo aliento. No es una carrera de 100 metros, es una carrera de 10.000 metros el campeonato ecuatoriano. Y no solo hay que andar bien al principio, sino que lo principal, hay que saber finalizar en la meta. O sea, nosotros tenemos que llevar a este equipo conscientemente de que sí queremos ganar todos los partidos, pero que donde tenemos que llegar bien y todos bien es al tramo final. Profe, tal vez la preocupación en estos momentos del volante central que acompaña a Dixon Arroyo. Es preocupación por la lesión de los compañeros. Esa es la preocupación, pero no va más de eso. Eso ya el otro día lo hizo Urbano y ahora veremos cómo lo podemos plantear allá en técnico universitario. Jugadores que no estén acostumbrados a esa posición, pero que son jugadores de fútbol, con las indicaciones que les demos, tendrán que hacer un esfuerzo y cumplir una función y un sacrificio que quizás en otro momento no lo decían. Pero yo tengo mucha fe en que lo van a poder hacer. Profe, en la temporada pasada lo que menos tenía el club de Foro Emelec era jugadores lesionados. Bueno, entrando esta temporada 2018 tiene prácticamente 5 o 6. ¿Cuál considera usted que sea la causa de pronto por ahí? ¿Ansiedad, estrés, las canchas en las que les ha tocado jugar, el entrenamiento invisible? ¿Cuál? Vamos a analizar. Ninguna lesión es parecida a la otra. O sea que no hay un patrón común que podría ser la causante de la lesión. Porque a veces usted tiene lesiones musculares y usted dice, bueno, quizás el trabajo que se hizo en la semana lo pudimos haber perjudicado, quizás el esfuerzo en el partido fue demasiado. Pero en este caso no hay, ni siquiera en los tiempos. Han sido diferentes los tiempos para irse lesionando. Entonces, lo que pasa es que coincide en determinado momento que hay de 4 jugadores que hay en la posición, 3 están lesionados. Pero, por ejemplo, el Astra se lesionó en los días que no pudimos entrenar en cancha normal, lo hicimos en sintético, y él se lesionó ahí producto de un estrés seguramente por la cancha dura. Y fue ocio de un dedo. Después, ¿quién tenemos? Pedro Quiñones se lesiona, pero es una entrada fuerte que recibió contra Católica desde atrás en la rodilla, y entonces le hizo un ejince de rodilla. Nada que ver con la del Astra. Y vamos a analizar la de Solís. Solís, jugando en el Capwell, hace un movimiento, lo tocan de atrás, y se lesiona un ligamento de la rodilla. Matamoros tuvo una sobrecarga, que le hablan del pubis, la pubalgia, sintió que es muy común que los jugadores hoy día tengan. Pero son jugadores que coinciden en eso. Después, Montero, es una lesión sí que él ha repetido, vamos a decir, en su historial. No es propia de que la haya adquirido solo acá en MLE, quizá él la ha repetido porque es una persona que tiene una masa muscular grande, vamos a decir, es potente, la esfuerza en demasía cuando la necesita, y al no tener quizás los minutos de fútbol que no ha tenido en el último año, lo hizo el otro día, y entrar a un partido que quería dar todo, una lesión. Ninguna es igual a la otra. O sea que no podemos preocuparnos de que haya un patrón. Lo que pasa es que suceden. Y lo peor es que cuando suceden, como digo, en la misma posición.